La estrella que nos proporciona vida y calor podría desencadenar un infierno en nuestro planeta en un futuro cercano que nos afecte a nuestro planeta. Cortes de energía que durarían días, el colapso completo de las redes de comunicación y enormes exhibiciones de colores en el cielo serían una verdadera pesadilla y posiblemente un escenario de fin de los tiempos para toda nuestra civilización. El 14 de diciembre de 2023, la Tierra experimentó un evento astronómico extraordinario, una de las erupciones solares más grandes de los últimos 17 años. Una erupción solar, clasificada como X 9.4, pertenece a las categorías más fuertes de erupciones solares. Las erupciones de este tipo son parte de los ciclos normales de nuestra estrella, pero esta vez fue algo diferente, y es preocupante. La erupción superó con creces la mayoría de los eventos previamente observados. La intensidad y el tamaño de una erupción X 9.4 son aproximadamente 10.000 veces más fuertes que una erupción solar promedio, y equivale a la energía de miles de millones de bombas de hidrógeno. Este fenómeno no solo fue un espectáculo impresionante en la superficie del Sol, sino que también tuvo un impacto significativo en la Tierra. Esta vez nos salvamos. Los científicos midieron un aumento en la cantidad de partículas en la atmósfera, pero nuestro planeta pudo repeler la mayoría de ellas. Sin embargo, nadie puede garantizar que esto siempre sea así, ya que una tormenta solar de esta categoría puede causar daños devastadores en los equipos eléctricos de la Tierra, deshabilitar los sistemas magnéticos e interrumpir por completo el suministro de energía. La erupción resultó en una liberación masiva de radiación y energía, que fue visible en la superficie del Sol como un destello extremadamente brillante. Gracias a instrumentos de monitoreo avanzados y satélites, como el Observatorio de Dinámica Solar de la NASA, los astrónomos pudieron observar este evento con un detalle extraordinario. Esto resultó en imágenes y videos cautivadores que nos muestran la violencia, la belleza y la imprevisibilidad de nuestra estrella de una manera impresionante. Una enorme nube de plasma eyectada del Sol viajó a través del espacio a velocidades increíbles de millones de kilómetros por hora. En solo unos minutos, las partículas de este evento tan enorme alcanzaron nuestro planeta. Los efectos directos de esta erupción solar en la Tierra fueron múltiples. Aunque la atmósfera de la Tierra pudo absorber gran parte de la radiación dañina, la interacción de la eyección de masa coronal con el campo magnético de la Tierra desencadenó una tormenta geomagnética. La NASA emitió una advertencia a las compañías eléctricas y aerolíneas inmediatamente después del evento. La tensión era alta. Los vuelos de aviones se pospusieron una hora como precaución. Las compañías eléctricas se prepararon para cortes de energía. Y las compañías de comunicaciones globales monitorearon sus satélites. Todo permaneció tranquilo. Solo algunas personas en ciertas regiones del mundo pudieron disfrutar de la aurora colorida. Este espectáculo de luz, que normalmente solo se ve en los polos norte y sur, de repente iluminó el cielo en muchas otras regiones del mundo. Este evento no solo fue un fenómeno natural impresionante, sino también un momento importante para la ciencia. Proporcionó una oportunidad única para estudiar la dinámica de las erupciones solares y sus interacciones con el campo magnético de la Tierra. Los hallazgos de este evento nos ayudarán a protegernos aún mejor en el futuro, porque es solo cuestión de tiempo antes de que el Sol emita corrientes aún más violentas de partículas en nuestra dirección. Protección para la Tierra Investigación solar Echemos un vistazo a la historia de la investigación solar por unos momentos. Hace unos 100 años, la investigación solar todavía se basaba principalmente en observaciones terrestres con telescopios. En ese momento, muchos aspectos de la física solar aún eran desconocidos. Los astrónomos observaban lo que hoy conocemos como manchas solares, llamaradas solares y la corona solar. Pero básicamente solo veían una interacción de colores en la superficie de nuestra estrella que era difícil de definir. La idea del viento solar, un flujo continuo de partículas del Sol, aún no se había establecido y nadie sabía nada sobre el plasma solar, el verdadero origen de las auroras o la heliósfera que envuelve de manera protectora todo nuestro sistema solar. En los 50s, un astrofísico estadounidense llamado Eugene Parker revolucionó nuestra comprensión del Sol. Fue el primero en postular la existencia del viento solar, un flujo de partículas cargadas que es constantemente emitido por el Sol. Esta teoría fue inicialmente controvertida, ya que contradecía las ideas de la época sobre las condiciones en el espacio. La persistencia de Parker y su detallado trabajo teórico sobre la actividad solar, que continuó a lo largo de los años, finalmente llevaron a que el trabajo de Parker recibiera el reconocimiento que merecía. El gran triunfo de Parker llegó a los 60s, cuando las mediciones de los satélites finalmente confirmaron sus teorías sobre el viento solar y su influencia en la Tierra. Hoy en día, Eugene Parker es considerado el padre de la investigación solar. Después de todo, fue él quien sentó las bases para la comprensión moderna de la física solar. Gracias a él, sabemos mucho más sobre las complejas interacciones entre el Sol y el espacio interplanetario, incluidos los efectos de las tormentas solares en la Tierra. Y es posible que este conocimiento salve a toda nuestra civilización moderna del colapso. Después de todo, nuestro conocimiento del Sol y las erupciones violentas es crucial para proteger los viajes espaciales y predecir eventos climáticos espaciales que pueden afectar a los satélites, las comunicaciones y las redes eléctricas en la Tierra. Nuestro Sol Nutritivo y mortal Cuando piensas en el Sol y la luz del Sol, ¿automáticamente piensas en un día cálido y agradable, flores y luz? La mayoría de nosotros automáticamente tenemos una relación positiva con el Sol. Y eso es básicamente cierto. Sin el Sol, no habría luz, no habría calor, no habría flores, no habría vida. Y probablemente la vida tal como la conocemos no existiría en absoluto sin esta estrella. El Sol es el corazón radiante de nuestro Sistema Solar. A escala cósmica, nuestro Sol es una estrella bastante pequeña con una luminosidad media. Sin embargo, esta estrella es un reactor de energía de proporciones increíbles. Su masa representa más del 99.8% de la masa total del Sistema Solar. Y su tamaño es tan inmenso que alrededor de 1.3 millones de tierras cabrían dentro de él. En su núcleo, donde prevalecen temperaturas de más de 15 millones de grados Celsius, tienen lugar fusiones nucleares inimaginables en las que el hidrógeno se convierte en helio. Estas reacciones liberan una cantidad de energía que hace palidecer cualquier cosa en la Tierra. Es el motor que impulsa la vida y mantiene la Tierra en un equilibrio perfecto. El Sol no solo es una fuente de luz y calor, sino también un símbolo de esperanza e inspiración. Fue sagrado para nuestros antepasados. Los dioses del Sol siempre han sido los más altos en muchas civilizaciones de esta Tierra. Y los gobernantes más grandes de esta Tierra eligieron el Sol como símbolo para subrayar su reclamo de poder. Sus rayos penetran la oscuridad, le dan color a nuestro mundo e influyen en los complejos sistemas climáticos y meteorológicos de la Tierra. Nuestras vidas están determinadas por las fases de brillo y oscuridad. Nos levantamos con la salida del Sol y la vida se detiene cuando la luz de nuestra estrella se desvanece lentamente. Pero el Sol es más que solo un brillante cuerpo celeste. Es un ser dinámico y turbulento, que muestra una actividad salvaje, caprichosa y un cambio constante. Tan cerca del Sol. Parker Solar Prove. SDO y SOHO. ¿Alguna vez has pensado en lo difícil que es estudiar el Sol? Si alguna vez has intentado mirar directamente al Sol, sabes de lo que estoy hablando. La luz del Sol deslumbra nuestros ojos de inmediato, por lo que la observación directa solo es posible con tecnologías especiales. Solo en los últimos 100 años aproximadamente, la tecnología de filtros y los telescopios modernos han hecho posible mirar directamente y hacia el Sol. El satélite SDO de la NASA y la ESA trabaja con la última tecnología de filtros para este propósito. Las imágenes de la superficie del Sol se pueden ver en verde, azul o incluso rojo. El observatorio solar más moderno actualmente filtra de manera inteligente las ondas de luz blanca y azul de las imágenes, proporcionando una visión impresionante de la actividad solar. Cada pequeño cráter, cada erupción y cada destello en el Sol se hacen visibles gracias al SDO. La noticia de la mayor tormenta solar de los últimos 17 años fue traída al mundo por este satélite. Debemos estar agradecidos por esta tecnología moderna, y el SDO seguramente continuará advirtiéndonos sobre devastadoras tormentas solares en el futuro. Al final de su larga vida, Eugene Parker, el pionero solar, pudo ver cómo la sonda solar que lleva su nombre se lanzaba a explorar su amada estrella. La sonda solar Parker es la primera sonda que se ha acercado al Sol más que cualquier otro objeto hecho por el hombre antes. Lanzada el 12 de agosto de 2018, la sonda ha completado desde entonces dos aproximaciones al Sol. Es otro avance tecnológico revolucionario, y puede volar directamente a través de la corona del Sol, gracias a sofisticadas tecnologías de enfriamiento y protección. En las proximidades del Sol, hace aún más calor regionalmente que en la superficie del Sol. La sonda solar Parker desafía temperaturas de hasta 1,377 grados Celsius en la corona del Sol, toma medidas y nos envía imágenes y grabaciones de las famosas ráfagas solares. Los resultados iniciales de la sonda solar Parker ya han sido revolucionarios, y a lo largo de su misión y en los próximos años, proporcionará más conocimiento sin precedentes sobre la corona del Sol y la parte externa de la atmósfera solar. El tercero en el grupo es el Observatorio Solar y Heliosférico, o SOHO, por sus siglas en inglés, operado por la ESA y la NASA. Este observatorio solar se encuentra en el primer punto de la granje, a unos 1.5 millones de kilómetros de la Tierra, y ha estado observando eventos en el Sol desde ahí, desde 1995. Este también ha descubierto más de 3.000 cometas y protege nuestro planeta de sorpresas cósmicas. Está cerca. Una devastadora tormenta solar. Gracias a estos observatorios solares, ahora sabemos mucho sobre el Sol. Los hallazgos son buenos, pero también preocupantes, porque sabemos que el Sol periódicamente es propenso a eventos violentos, y son precisamente estos los que podrían representar un gran desafío para nuestra civilización. Si ocurre este evento gigantesco, las redes eléctricas de todo el mundo podrían colapsar en cuestión de minutos. Podrían saltar chispas de los equipos eléctricos, y ninguna tecnología podría reaccionar de manera confiable. El colapso de los sistemas de comunicación nos aislaría. Nadie podría llamar a Estados Unidos para preguntar cómo está la situación allí. Los teléfonos celulares o smartphones se verían afectados. El Internet desaparecería. Se perdería la electricidad. Los supermercados no podrían abrir. El tráfico aéreo colapsaría. Los bancos ya no podrían dispensar dinero porque los cajeros automáticos también estarían como locos. ¿No lo crees? Y si te dijera que esto ya ha sucedido una vez, hubo una enorme tormenta solar que dejó fuera de servicio los primeros sistemas eléctricos, que aún eran nuevos en ese momento. Las líneas telegráficas vibraban y saltaban chispas de los equipos estacionarios. Se podían ver grandes extensiones de luz roja, naranja y amarilla en el cielo a plena luz del día. Este evento duró varias semanas, con las primeras instalaciones eléctricas volviendo a funcionar después de aproximadamente una semana. Solo un investigador británico descubrió las verdaderas conexiones en ese momento. En su honor, el evento se registró en los libros de historia como el evento Carrington, y una tormenta como esta podría golpear la Tierra nuevamente en cualquier momento. Suscríbete al canal, habrá muchos más videos geniales por venir.